Bueno chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente vamos a subir a Chester rango 35, ¿vale? Como lo veis estamos a nada, 1230 copas, rango 34 y top, 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 uno del mundo Y además por paliza, ¿vale? Hay que ser sinceros, hoy no ha pusheado ningún titán como a Chappie, como Protislav, como titanes que se les da súper bien el pusheo de rango 35 Pero bueno, igualmente estamos top 1, le sacamos 120 copas al segundo y vamos a hacer los primeros Chester si todo sale bien, ¿vale? Así que está siendo un paseo, el Brawler está súper mega roto, lo vais a ver ahora en partida, pero es un Brawler súper completo Con mucho daño, mucho rango, mucha velocidad, las ultis son brutales, se ciclan súper rápido, etcétera, etcétera, ¿vale gente? Así que no me enrollo más, vamos a buscar partida, estoy con Yoshi y con Gas, muchísimas gracias por ayudarme porque también con estos compañeros como para perder una partida También estamos con Booster, que lo han nerfeado, pero sigue siendo God, pero bueno, no me enrollo más, no puedo ser partida, venga Denle like, suscríbanse si no lo estáis, que la mitad de las personas que ven los vídeos no están suscritas y usen el código Trevor si me queréis apoyar Nos vemos Vale mi gente, partida, Amber, Janet y Booth y un protipe es disparar al principio para que el siguiente tiro ya sea tiro doble, ¿vale? Jope, es un poco molesto, ¿no? ese gadget de Janet, porque una estrategia buenísima con el bicho este, con el Chester, es meter una rusheada Y puedes llegar a meter en dos tiros, en el tiro triple y el tiro cuádruple, ¡ah, ah, ah! ¿Lo habéis visto eso? ¿Lo habéis visto? ¡Sí! ¡O no! ¿Habéis visto eso, tío? Está rotísimo Y otra curiosidad es que siempre que mueres reapareces con ulti de Dynamite En plan, tú mueres con la ulti... ¡Ojo! Le he dado a alguien, le he dado al buff, ¿no? Si tú mueres con la ulti de stun, reapareces con la ulti de Dynamite, siempre, ¿vale? Siempre Eso no sé, es que es una bastada, ¿vale? No me sirve esta, ¡ah! La de Relentidad tampoco La de Relentidad tampoco, pero la tiene igual, gente, así que partida está súper buena, súper rápida ¡Ojo, Curset! Le ganamos a Curset, a Fofco y a Red, jugadorazos del mundillo, la verdad, qué buena, tío ¿Tiene maestro los tres en Liga Estelar o qué? ¿Sí? Doble máster ¡Epa! Red no le da duro y Curset sí que tiene máster Pues GG, gente, primera partida bastante buena, suelten vuestro like, vuestra sub, venga, va Nos vemos en la siguiente Vale, vamos allá, ¡ojo, eh! Chester al once, Booster y Surge, llevamos el mismo combo Solo que ellos llevan, Surge y nosotros en, la MC está muy bien, pero el Surge también, ¿vale? A ver, ¡no, lagazo! ¡Ah! ¡Ah, toma! Dios, es que está rotísimo el bicho Dios, el Booster, ¡es que qué roto está todo el mundo aquí, tío! ¡Qué roto está todo el mundo aquí, el Booster! ¡El Chester, mi madre! Sí, buena cura, crack, buena cura, crack Casi en la salva, sepa, ¿no? Vale, buena Estamos a nada de sacar ulti, ¿eh? A ver cuál nos toca Ojalá me toque la de Stull, no, la de Enf no me gusta Pero aquí le puedo sacar valor No, no me gusta, la cambio Vale, curación ¿Por qué? ¿Por qué mi novia se acaba de comer un caramelo? ¿Lo habéis visto? Mi novia se acaba de comer un caramelo Lo he desperdiciado, tío Eso es lo malo de la cura Que no es instantánea, ¿vale? Te la tienes que tirar bastante de predict, ¿ok? Es un uf Uf, 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 uf Vamos Estoy muerto No puedo ir para la derecha La derecha es muerte, la derecha es muerte ¡Derecha es muerte! ¡Ah, ah, ah! Vale Bueno, no está mal Prefiero que se quede vivo el Chester Que la Enf Chester, yo creo que es el mejor valor del juego actualmente Tengo Stun ¡A dormir! Venga Lo acabo de dormir como a mi primito Que era Main Edgar Y lo tuve que dormir ¡Ah! Tenía tiro triple, claro Claro, ha gastado el primero y el segundo Pero es que con que te meta el tiro triple Ya cagaste, tío Vale, ahora ulti de Dina Siempre Siempre que mueres reapareces con ulti de Dina Siempre Sea cual ¿Qué? 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 Me he tirado al lado Ah, vale Por un momento pensé que mi ulti había desaparecido en el espacio-tiempo Vale, buena Vale, bien equipo Vamos 1-0 Pero la partida se alarga, ¿eh? La partida se alarga, gente Vale, aquí culpa mía Estoy concentrado en el vídeo Y no he disparado en base Para ya tener los tiros más avanzados, ¿no? Pero bueno Han gasiado a Yoshi Yoshi, le han metido el gas, ¿eh? Vale, tengo ulti de ralentizar Esta es una basura Vale, pues ulti de gas Ulti de gas A ver si huela Vale, ha colado ¡Se muere! ¡Se muere! Creo que se muere, ¿eh? Mete muchísimo Creo que muere Si no fallan mis cálculos Ah, no Casi Vale Claro, no calculé el primero Nada, culpa mía Vale, cuidado aquí Voy a rushearle Cuidado, ¿eh? No pinta nada bien Esto es gol, esto es gol Esto es gol suyo Esto es gol suyo Buena kill de gas Buen escudo Qué bueno Qué buen escudo Yoshi tiene gadgets ¡Ay, ay, 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 ay! Ulti de dynamite como siempre ¿Te la comes o qué, crack? ¡Ja, ja, ja! Claro que te la comes, chaval ¿Cómo te gusta? ¡Cómo te gusta! Vale, ahí ganamos Muy fácil A ver, fácil en verdad no, ¿eh? Estará viniendo alguien Sí, surge Pero que ya medio se deja ganar Pues muy buena partida Ha estado muy intensa La verdad No eran nada malos los rivales Mira, es X-Ban Meliores y Strike Like Estos los conozco de Liga Estelar también, ¿eh? Estos me suenan de Liga Estelar también Vamos a ver sus perfiles Maestro, efectivamente Legendario 3 Ah, y maestro Sí, sí Yo ya les conocía, gente Así que seguimos, seguimos, seguimos Vale Este como no me gusta Este como no me gusta Porque grif abre Grif antitanque B antitanque Cuidado Pero bueno, no estamos mal, ¿eh? No estamos mal Pero cuidado, claro Claro, las aperturas van a ser criminales Lo bueno es que llevan un Ashe Que aunque counteré a Booster Se piquea mucho en competitivo Para counterar a Booster Estamos tan, 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 tan No, podemos partirle fácil Así que me toca hacer de esclavo Me toca subir el balón Pero bueno, tenemos ulti de M La cual la voy a cambiar Me la juego Ulti de Dina, let's go Súbela, súbela, esclavo Ja, 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 lo siento Porque yo hago así Pum Abro la portería Le meto Le meto Y mete Yoshi Porque eso ha sido bueno Eso ha sido bueno Vale, hemos hecho bien, ¿eh? Que Booster haga de esclavo Y la suba Porque así yo he podido Sacarle muchísimo valor A esa ulti de Dina Vale Yo sé el Booster Es que el Booster Es otro Brawler Que da vergüenza, tío Es que con la estelar Y el gadget que tiene Es un Brawler Que da vergüenza, tío Vale Más robots tienes, tío Tiene más robots, ¿eh? Tiene más robots Tiene más robots Vale, le doy Le cancelo cura Tengo otra ulti Ulti de M No me gusta la ulti de M Ulti de salud Venga, me la tiro Y rusheo 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 Ya está No puede hacer absolutamente nada Perfecto Muy buena partida Muy bien jugado El combo que tenemos Es impenetrable Es brutal El combo que tenemos, gente Quedan tres partidas Para el rango 35 Voy a acabar de skin Voy a jugar también Un poquito de skin normal Y es que este combo Es que no, no tiene sentido, tío ¡Oh! Instant Oh my god Oh my Tripletan Son los pesados de Tripletan Podemos perder, ¿eh? Yo creo que perdemos Fuera coñas Tienen combo de humillarnos, ¿eh? Dios Dios, 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 Dios Por favor Pásenmela, pásenmela Con ulti Me da igual ¡Boooo! Vale, ulti de Dina Vale Importante Que no conecte Y Qué rata Lo ha hecho muy bien Es que mira eso Importante Que no estén conectados Los arbustos, tío Es que solo saben Meter rectadas estos Dale, Yoshi Por favor Confío en ti Bueno Nos tienen counter En verdad Con el Tripletan Es snipe, ¿eh? Si ha buscado instant Es snipe Que lo sepáis Pero bueno Qué buena, tío Se puede ganar Pero se puede perder también Ah, qué rabia Que nos hayan metido Tan rápido, tío Qué bien la ha hecho GG's Nos han snipeado Y nos han ganado Con counter ¡Qué mala suerte! Vale, gente Ya hemos recuperado Las copas Mech ¿Cómo que Mech? Llevan crow Pero a nivel Nah, esta sería De ganar muy fácil ¿No? ¿Cómo que Mech? Estos pas, eh Pero llevar por de velocidad O sea No se anda con chiquitas Porque para Mech Ya está ella chiquita No, no Qué roto está el booster Qué asco de brawler Ojalá lo borren para siempre Vale, jope Tío, empezamos súper mal No le daba a nadie Buena partida, Trevor Vale, ahora lo voy a carrear Chicos, ahora lo voy a carrear Vale Muy bien, Mech No sé muy bien Qué haces Estás muy chiquita Para meterte en la selva Estás muy chiquita Para hacer eso Vale, tranquilo Ya voy yo, ya voy yo Ya voy yo Vale, tengo el tiro doble Tienes que ir a defender, amigo Se, claro Ha tirado robot Ha tirado de todo Vale Me espabilo, espabilo ahora Espabilo ahora Es que claro Si el booster me hace eso Yo no tengo mucho más que hacer Vale, creo que este Que va un poquito perdido Lo percibo Lo roto ¡Pum! Fuera de aquí, chaval Ya lo veis que tengo ulti de cura Tendré ulti de dinamike Y le voy a dar a la Mech 100% ¿Cómo lo voy a hacer? Entro en arbustos Entro en la hierba Entro en la selva Zoneo aquí para que se vaya Vale, le doy a dos He tirado otra Gadget Tengo otro ulti de dinamike 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 Hago así Ah, ya se deja el booster De tremenda paliza, chaval ¡Vamos! Así vamos a esta parte también ¿Me llevo a estelar? No, no ha sido posible ¡Ojo, Ronaldo! No way Como Ronaldo ha perdido el mundial No Se llaman Ronaldo Corazón partido Y bandera de Portugal No way Porque ya lo han eliminado del mundial Y no participará nunca Que sad, ¿no? Que se hayan puesto ese nombre Así que Yo no estoy sad Porque estoy ya Una partida De Chester Rango 35 Gente ¡Uh! Vamos a darle Let's go Vamos Última partida Ha buscado bastante rápido Llevan muy buen como Porque el Brock aquí me encanta Porque mira ¿Qué va a romper? ¿Qué va a romper? ¿Qué lado? ¿Block? ¿Lo rompe? ¿Eres tontillo o qué? ¿Rompe? Nah, mal roto Mal roto, bro Vale, al menos es tonto Al menos Vale, es tonto, bro Tiene que romper un lado Bueno Gas ahí Un poco humilde Vale Partida humilde Partida humilde Partida humilde Espero que no se deje ganar Espero por lo que No, no ¡No os dejéis ganar! ¡No, no! No, no os dejéis ganar en la última Por favor Ocho horas de sufrimiento De esfuerzo De dedicación Y de pasión Vale, no se dejan No se dejan No se dejan Vale, yo simplemente creo que se A ver, saben que Les estamos partiendo Y ya está, tío Pero no os dejéis ¡No metas! ¡No! Quería disfrutar más de Chester Pues no hemos pedido Disfrutar más de Chester ¡Chester! ¡Rango! ¡30, 30, 35! Gente Los primeros del mundo Hacía tiempo que no éramos Los primeros del mundo En subir un rango 35 Así que De locardos Perfecto, gente Let's go ¡Qué bien, qué bien! Vamos a hacer un par de capturas Muchas gracias a Yoshi Y a Gas por ayudarme Vamos a ver Qué top mundial estamos A ver, obviamente top 1 Pero vamos a ver el top 2 Cómo va Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, gente Bien ¡Oh, qué feo! ¡Hostias! Se ve feo, eh, gente ¿Qué opináis de este cambio, tío? ¿Qué opináis de este cambio? Bastante turbio Bastante sádico Mira Ya me han abandonado Ya me han dejado Perfecto Bueno, no sé por qué Pongo un corazón No sé si estoy más solo Que la una Así que también voy a hacerme Una capturita aquí solo Así nada más, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Del gameplay con el nuevo Brawler Que está muy fuerte Está muy roto, de verdad O sea, aprovechen para jugarlo Bueno, si lo podéis desbloquear En plan, si lo tenéis O hay gente que me pregunta Trevor, ¿qué escojo? Crow O... no, no, no Eh... Eh... Trevor, ¿qué escojo? Chester o Crow Trevor, ¿qué escojo? Chester, Amber o Sandy De esto del nuevo camino de trofeos, ¿no? Chester, ya os digo yo Que está muy pero que muy fuerte Aunque es posible que lo nerfeen, ¿vale? Eh, 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 qué he hecho Así nada más, gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, like Suscribiros Utilicen el código Trevor Significaría mucho para mí Y nos vemos En el siguiente, gente Adiós, 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 adiós Chao, chao, chavales ¡Gracias! Gracias.